Hace mucho tiempo aprendí que las cosas no son lo que parecen. Matar a alguien es algo que casi cualquier persona podría hacer. ¿En qué quilombo me metiste, gitano? Adelante podemos ver la actuación de este thriller psicológico basado en el libro de Gabriel Rolón, dirigido por Nicolás Tuoso. Son imágenes exclusivas, sé de lo que es el VAC. Habla Gabriel Rolón justamente sobre el personaje de Benjamín Vicuña, que es un reconocido psicoanalista devenido también en una mezcla de Freud y Sherlock Holmes que está algo así como obsesionado en revelar la verdad sobre quién mató a un poderoso empresario y por qué. ¿Cuándo llega a los cines? El 27 de abril. Esta historia lo pone a Pablo frente a una disyuntiva. Toda su vida persiguió la verdad. Siempre creyó que no había nada más importante que la verdad. Y en esta historia se va a preguntar si muchas veces no es mejor ignorar algunas cosas para poder ser feliz. Hacer de cuenta que hay cosas que uno no vio para no lastimar. Porque a veces la verdad y la justicia no se llevan de la mano. No siempre lo verdadero es justo. ¿Qué es lo que quieren saber sobre el caso Vanuzi? No siempre lo ha males. No siempre lo hagas. No siempre lo hagas.